Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Hola, tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con esa luz y acelera el pulso, oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito, deja que te diga entonces al oído Para que te guardes y no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Arriba las paredes de tu laberinto, de hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero que te regalco, pero quiero hacer tu ritmo De que le enseñes a mi boca, por los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De donde sube pasar, sobre este peligro Vas a provocar tus gritos No te olvides de mí Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que sabe que ese es un ropa de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirarte a veces despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a veces despacito Y en la paredes de tu laberinto, de hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Quiero que regalco, pero quiero hacer tu ritmo De que le enseñes a mi boca, por los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby De donde sube pasar, sobre este peligro Vas a provocar tus gritos Pasito, tú miras pa' venido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con esa luz se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga el concepto al oído Para que te guardes y no seas conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Tome las paredes de tu laberinto De cerrar tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero tener el alto, pero quiero hacer tu ritmo De que le enseñes a mi boca Por los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Por los lugares favoritos, favoritos, baby Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando, quitando poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia condena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video